¡Suscríbete! Te van a decir que casi es del tamaño de una puñetera pelota Pero bueno, es que así son las cosas, ¿sabes? No puedo coger Ya me he de jugar, vamos allá Vamos a centrarnos Y bueno, ya me habéis confirmado de que sí ¡Paco! Bueno, porque el ruido lo tenía flojo Es que esos gruñidos que tienen mal Ya me habéis confirmado Que estamos en un barco Vale, muy correcto todo Tengo que encontrar una llave Si os acordáis, encontramos una puerta con cerradura Así que hay que buscar una llave ¿Dónde? Ni puta idea Vamos a subir el armario ¡Ah, muy bien! ¡Good morning! ¿Estoy arriba? ¡Joder! ¿Cómo escala esta niña? ¡Ah! ¡No! Bueno, eh... ¿Sabes lo que esto es lo que pasa? Por jugar con jabón Si es que Six te dije que dejases el jabón ¡Cago en la leche! Es que le das patadicas, se mueve Y pasa lo que pasa Que te resbalas y te matas No sé qué ha pasado, eh Lo digo en serio Es como que ¡pum! De repente se ha caído Me parece todo muy correcto Se ha resbalado, ¿vale? ¡Ay! Que Six se ha matado Six Joder, cada vez la llamo Six Es que no sé cómo pronuncia Six Es Six En fin Good morning Supongo que tengo que esperar A que se despierte Y el muy gilipollas se largará Digo yo, ¿no? A ver, ahí hay Supongo que será Sí, así Vale, no tiene mucha complicación la cosa O sea, te acercas agachándote Y te agarras Y se... Se deja caer ¿Ya? Hostia puta, qué coño Ese cuadro Qué mal rollo Mitad, mitad, ¿no? Madre mía La laranja que lo completa todo Coger la llave ¿En serio? ¿En serio, tío? Qué cosa más adorable Por el amor de Dios Y a ver Antes he visto a un Paco ¿Dónde estás, tío? Quiero darte un abruzo ¿Paco? ¿Paco? No veo a Paco No Ay, que he cogido esa mierda sin querer Pues nada Nos quedamos sin abrazar a Paco A lo mejor sí que... Ah, a lo mejor la ha ahuyentado él, ¿no? Tendría sentido La ahuyentado el tío Cuando se ha levantado Pero claro ¿Dónde...? Ha ido al baño, ¿verdad? Claro, hay que vaciar Hay que vaciar el canario Hostia Y yo ahí haciendo el bongolo Con la llave Con la llave buscando a Paco, tío Imaginaos que viene del baño, ¿eh? En plan medio dormido Hostia Y mira así un poco hacia la derecha Y dice ¡Hostia! ¿Pero qué es eso con chubas? ¡Qué amarillo! ¡Ah! Mira, Paco ¿Ves? Yo lo sabía La había ahuyentado Vamos a dejar esta mierda por aquí Joder Esto de aquí era la cocina, ¿no? O sea que... Paco ¿Qué haces aquí dentro, tío? ¿No se puede romper? En serio, colega ¿Cómo te has metido aquí? ¡Ay, Dios mío! En fin ¡Abruzo! ¡Ay! ¡Ay, qué cosa más adorable! ¡Hostia, que viene! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Pero ha merecido la pena Ha merecido la pena Porque había dado un abruzo a Paco ¡No jodas! ¡Empezamos desde aquí, tío! ¡Pero si hace un momento estaba en el baño! ¡Ah! ¡Jesús! Y encima vienes Por la música más o menos Te puedes hacer una... Idea Porque se pone tensa cuando... Cuando de esto ¡Ah, coño! Está ahí la llave Menos mal, tío Paco se ha ido a la mierda ¿Vale? Paco se ha ido a la mierda Pero ya está Lo he salvado Eso es lo importante El tío que se mete en un frasco Él solo Hay que ser torpe, tío Está viniendo, ¿verdad? Es que... Perdonad si me callo de repente Pero es que estoy escuchando Está por aquí cerca Lo que pasa es que... Ahí estamos Las buenas flemas ¿Sabes? Una persona con flemas Y mal Y que respira mal y tal Seguro que... Es muy sano eso En una cocina, ¿sabes? Todos infectados Aunque lo que sí que me sorprende Lo impoluta que está La puñetera cocina, tío Quitando las mesas y demás Que bueno, eso... Es lo que hay Ha cocinado Pero que salchichotas, tío Que esto ya me ha quedado claro También por comentarios Que, claro La carne es de los niños Que secuestra el Brasil Argos ¿Verdad? Me has jodido ¿Vale? No... Te lo digo así tal cual Me has jodido Porque no me había dado cuenta Y mira que tiene sentido Pacos, en serio ¿De qué vais? Vosotros queréis que me dé un infarto ¿Verdad? Vale No jodas Ha parado ahí Vale, 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 vale Está ahí quieto Eh, ¿por qué te atascas, tía? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Paco! Ah, mira, se ha escondido Joder, pero no Se ha escondido ahí detrás Pero, coño Tío, no le voy a dar Peligra Peligra un poco mi vida ¿Sabes? Lo siento, Paco, tío Vale, bien Uf, Dios mío Qué cosa más tensa Joder Es que encima Los jodidos también Van bien de oído ¿Sabes? No son No es el nivel Del Brasil Argos Pero ¡Ey! ¡Ay, joder, señor! ¡Ay, joder, joder, joder! ¿Qué es esto, tío? ¡Ah, mira! ¡Un Paco! ¡Oh! ¿Dónde está? Ahí ¡Vamos, Paco! Nos vamos juntos de aventura ¡Ay, pueden haber creado Unos bichos más adorables, tío! ¿Qué pasa, amigo? Vale, a ver ¿Esto qué es? ¿Acaba de caer un jamón? ¡Ah! No jodas, ¿en serio? Sí, esto es para hacer salchichas Coño, digo, la forma me... ¡Paco! Deja de golpearte con la cabeza Que luego tenemos que ir al médico Pese a que hay de un piazo jamón del copón Como que una salchicha ¿Qué me estás contando? Que tengo que... Ah, esto es un ascensor de esos, ¿no? Vamos, Paco Ve conmigo Joder, siempre igual, tío Siempre igual No pones de tu labor, eh Es que no pones de tu parte Es que eres un asqueroso Pues nada Dejándome siempre ir solo a todos lados ¡Asqueroso! La leche Y ahora de repente llegamos a un congelador ¿Nevera? Ah, coño, un jamón, ¿no? ¡Ah, amigo! ¿Qué tengo que hacer? ¿Que tengo que tirar otra vez más jamones? Pero, tío, un jamón de estos Tenía el mismo tamaño al anterior, eh Mira la salchicha de mierda que ha salido ¡Qué cojones! Pues sí que tiene... ¡Hostia! Sustancia Esto es algo, ¿verdad? Vale, bien ¡Oh! Una lambanita ¡Oh! Y una muñeca, tú Una muñeca vestida de negro ¡Ja! Que aún no sé lo que hace Y tampoco me decís nada, cabrones Mira que sabéis cosas y no me decís esto O sea, es que de verdad, eh Es que de verdad Cosas que no me deberíais de... ¡Oh! Hay un Paco muerto ahí ¡No! No llego Cosas que no me deberíais decir Como el tema del barco Está muerto, tío ¡Paco! ¡Tío! Anda, que también queda ¿Qué coño hace ahí, Paco? ¡Eh! ¡Paco! ¿Qué haces ahí? Me cago en todo que se menea Pues ya está, ¿no? Vale Supongo ¡Ok! ¡Ah, coño! Hay uno ahí arriba, ¿no? ¡Hostia! ¡Uh! Pues buenos ángulos, eh De la cámara ¿Sabes qué decir? Hay veces que la cámara En algunos videojuegos dicen Estoy aquí Para hacerte sufrir Pero oye Que aquí como que me ayuda, ¿sabes? Sí que sí, hombre Y no se ha deformado ni nada el jaboncito Ah, bueno Sí, sí, sí Mira, se ha cortado Dios, pero esto Es que, a ver Entiendo que esto es el muslo de... O quién sabe O mejor es el cuerpo entero De un ser humano Pero es que tiene tan buena pinta, tío ¿Te lo comerías, caras? Puede Pasa que hoy en día Todo lo que como Miro lo que engorda ¿Sabes? Es asqueroso, tío Eso no es vivir, eh Creerme En plan ¡Ay! Esto engorda Esto no engorda ¡Ay, mira los hidratos que tiene esto! Esto me viene muy bien por las mañanas ¡Ay! ¡Ay! La grasa que tiene esto ¡Uy, uy, uy! Esto por la noche no Esto caca Ahora lo importante Los... No Hostia, que acabo de ver la... ¿En serio? ¿Me voy a columpiar en los choricillos? ¿En serio? ¡Ja, ja, 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 ja Vámonos ¡Hostia puta! Vale, yo recolectando chorizos Y sin saber exactamente Qué tenía que hacer Eh, me parece... Me parece correcto Eso de ponerme En busca de una misión Sin tener todos los datos Me encanta Yo encima saco las cosas Eso es importante Ahora Personas colgadas Pues claro, es que esos son personas, tío ¡Colega! ¿En serio? ¡Qué puto asco! Pero bueno, si están ricos, ¿no? Si están ricos, ¿qué más da? Vale Para empezar necesito una llave Quiero deducir que está subiendo con el ascensor ¡La madre que lo parió! ¿Qué cojones? ¿En serio? ¡Uh! Este es más feo, ¿no? ¡Ah, mi mea! O sea, que no solo es un carnicero Son varios, ¿en serio? Bueno, lo llamo carnicero Y en realidad es más bien cocinero, así que Chef Tío, ¿en serio? Es que parece que tienen máscaras ¡Uf! Jesúsito de mi corazón, qué mal rollo dan estos pavos Pero el mal rollo que da es el grito que mete ¿Lo ves? ¡Oh! Dios, qué asco, tío Eso sí que da asco Vale, vale, vale Va a subir, ¿no? Sí ¿Vale? ¡No! ¡Sube! Bien ¡Oh! ¡Que te den por el culo! No, mierda De aquí no puedo salir, ¿no? ¡What! ¡Ah! Bueno, claro Ahora dirá ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay nada! Continúo con mis quehaceres ¿Ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Ah, claro Y abré la puerta Creía que iba a volver a bajar O algo, ¿sabes? Vale Bueno, claro La llave tiene que estar por aquí arriba Por pelotas ¡Hostia! No la tendrá él ¡Ah, no, no, no! ¡Mira! ¿La veis? Está en la mesa Está en la puta mesa, tío Pues, hombre A ver, como verás Sí Está ahí la llave Pero no me voy a acercar A un puto bicho Con una hacha, ¿vale? Una hacha Es más bien un... Cuchillo de... Carnicero ¡Oh, Dios! Dios mío Ahí, con delicadeza ¿En serio? ¿Me has visto, cabrón? Macho, tienes que estar atento A lo que estás cortando A ver si te vas a cortar un dedo ¡Oh, qué! ¡Uy, qué lástima! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, coño! Quería que me iba a coger Y ya está Que hay una cosa por ahí Con un chupasquero amarillo No pasa nada Mira, ya, ya, ya Ya la encontraré Vale, tengo que darle Ese botón o algo Pero... No, me ha vuelto a ver ¿En serio? ¿En serio, tío? Vale, se ha alargado para allá ¿Puedo coger la llave? ¿En serio? ¡Uh! ¡Uh! ¡Pedazo ladrona Que estoy hecha! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Adiós, pringao! ¡Ja, ja, 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 ja! Y lo malo es que Al coger el ascensor Va a bajar ahora él también, ¿verdad? Lo sabía ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡No hagáis esto! ¡Ahora me ponéis tenso! ¡Joder! Bueno, si siempre estoy tenso con este puto juego Yo no sé cómo me las arreglo ¡Uh! ¿Lo habéis visto? Se ha ido como para atrás Vale, empuja Venga ¡Spartana! ¡Ay, Dios! ¡Que viene! Vale ¿Puedo? Vale, sí Puedo colocarme aquí abajo Ahora con un poco de suerte Eh... No nos encontrará Tiene que estar hasta los cojones de mí Normal que me quiera comer Bueno, este a lo mejor me quiere cocinar únicamente ¿Sabes? Pero da igual Todos me quieren comer o me quieren matar, tío Yo alucino No sé, yo vería una cosa súper adorable y pequeña Ah, muy bien Hemos caído a un vertedero Digo, a lo mejor puedo coger esto de arma Imagínate que se lo clavo a la gente en la cara ¡Uy, una muñeca aquí, tío! Eh, no ¡Nya! ¡Hostia puta! Cómo se camuflan las muñecas, eh Pero en serio, imaginaos que cojo de arma el desatascado Y me lío a hostias con los bichos, tío Madre mía Pasa que esto sería como David y Goliat, ¿sabes? Con la parte que David no, no, no O sea, si no gana ¿En serio? Hostia puta, qué forma barrada tiene el jabón, ¿no? O sea, no rara A ver Realista, ¿no? ¡Hostia! Vale, cómo no Tiene que estar atascado el puto En serio Tiene que salir por el medio de ellos ¿Cuál era? La que tenía Una entrada por arriba O sea, que no tenía vergita Esta, ¿no? Sí, esta es Vale ¡Coño! Pues sí que me han visto ¡Rápido! ¡No! He fallado Vale, bien, 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 bien Eso es No me veáis No, pero si son clones, tío Son clones Igual de feos, tío Venga Hasta nunca Vale La puerta Reduzco que no puedo abrirla Vale, la palanca esta de aquí, ¿no? Sí Tiene pinta Ah, mira Ahora se... Hostia Me ha visto Me ha visto Me ha visto ¿O no? ¡Ay, Dios! ¿Qué me ha visto? ¿No? ¿En serio? ¡Uh, uh! Esa miopía, chaval Bueno, tanta grasa que tiene en la cara No me extrañaría que no viéis nada También, ¿sabes? Si encima se le cae un párpado Pero os habéis fijado, ¿no? Es como que ha cambiado de... O sea, en vez de ir pa'lante Han ido pa' atrás ahora Los... Los garfios esos de arriba No los puedo ver ahora No los puedo ver ¿Qué cojones? Oh, Jesús Es que también ¿Qué coño hace un plato y roto, tío? ¿Ves? El gancho sigue por ahí Pero ¿qué cojones? O sea, tengo que engancharme Tengo que engancharme bien enganchado Ah, mira Viene por ahí, ¿no? Lo gira por aquí Pero ¿What? Vale, el tío está ahí Ah ¿Tengo que utilizar el pila... La pila de platos? Bueno, yo lo voy a hacer ¡Si sale mal! ¡Así estoy en jamona! ¡No! ¡Se me va a ganar! ¡Ay, Dios! No golpees a los platos, ¿eh? Es eso Quédate mirando ¡Quédate mirando y no hagas nada! ¡Venga! ¡Que os den por el culo! ¡Ja, ja! ¡Tiri, ti, 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 ti! ¡Venga, a ver si me atrapáis! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ja, ja! ¡Pringao! ¡Ti, ti, ti! Ahí va a decir Espera, que le da la palanca Y me quedo aquí con todo el... ¿Sabes? Con todo el chinchado No me jodas, ¿en serio? Vale, vale Tengo que soltarme, tío ¡Si no me pilla el cabrón! ¡Hala, bien! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¿Por qué se van a rendir, verdad? Me cago en toques Me nea... Es que encima Os he tocado tanto los cojones Que estáis hinchadicos, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que me tira mierdas, tío! ¡No! ¡Ah! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Tiri, ti, 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 ti! ¡Que no tires cosas, coño! ¡Ti! ¡Que os den por el culo! ¡Os quedáis con las ganas! ¡Madre mía! ¡Qué flow que tengo, chavales! Y ya está ¿Otro capítulo? ¡Yes! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Cuando estaba volando Y el tío estaba en medio de la habitación Os juro que por un momento Se me ha pasado por la cabeza En plan de A lo mejor le da la palanquita Y me voy hacia atrás, ¿sabes? No me extrañaría A lo más mínimo En plan Te tira para atrás otra vez Pero tienes que subirte Al garfio Sin que te vean ¿Sabes? Joder, la puta maquinaria Que tiene esto En serio O sea, ¿esto en serio Que es un barco? ¿Pero qué dimensiones Tiene el barco, tío? Porque vale que soy chiquitita Pero Tío, me da la sensación De que esto es casi una ciudad A lo mejor no me extrañaría A lo más mínimo Que esto fuese en plan Tras una apocalipsis Se ha inundado el mundo ¿Sabes? Vale What the fuck? Hostia Puta Que bien hecho está esto, tío En serio Pero si, ¿no? Esto es un barco ¿Veis? Pero si esto Parece una boca, tío Una isla de metal, ¿no? O algo así No me extrañaría Lo más mínimo Buah, pues teniendo en cuenta Que a los diseñadores De juegos Les encanta Explorar Y explotar Sobre todo explotar El tema apocalíptico El mundo se ha inundado Y hay que vivir En una isla de metal Y... Yo qué sé Las circunstancias Les ha pasado factura Yo qué sé, ¿sabes? Me pongo creativo ¿Ok? Porque hasta ahora No me han explicado nada Uuuh Coño, pero que... Hostia Que fondones estéis, ¿no? Cabrones No, no, pues casi no pueden ni andar Mielos No entiendo No, entonces Normalmente detrás de un apocalipsis Hay poca comida, ¿vale? O sea, esto No, no No, no He tirado ahí una piedra Que me parece que me faltaban datos Pero en serio Hasta ahora Tengo una de preguntas Tío En plan de A ver, ¿qué? ¿Me respondéis alguna? Please Así como Yo qué sé Como idea Uh Está hecha de goma ¿Vale? Como se nota que es un niño Vale, por aquí Y estos temblores, tío No serán los temblores Por lo que creo, tío Porque es que cuando eso Justo se oyen pasos Míralos Madre mía Qué cojones Con máscaras y mierdas Espera Esto es arquitectura Japo, ¿no? Ah, por la geisha Hostia, la geisha Vale Y encima está observando ¿Sabes? What the fuck ¿Qué es esto? ¿De repente estamos en un templo, tío? ¿Dentro de una isla de hierro? What the fuck Es que míralo, tío Eso falta también las ¿Sabéis las puertas estas Muy a lo japo? Mira, antes hablo Y antes sale, tío Las correderas Vamos, eh De toda la vida Tampoco se podría decir Pero ¿Cojones? Dios mío Vale O sea Estos vienen a papear, ¿no? Vale O sea Esa piña viene a papear Oh, joder Qué asco Qué cojones Vale Este sí que literalmente Come como un puto cerdo Y me ha puesto ojitos ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Tío, ¿en serio? What the fuck Que viene Que viene derrapando el tío y todo Oye, oye, oye ¿En serio? ¡Colega! Bueno, a menos haces un poco de ejercicio ¡Ay, Jesús! ¡Hostia, hostia! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Oh, pero qué feos que son también aparte! Por partes iguales Sí, tengo que ir por los platos, ¿verdad? Se ve que os movéis mucho, chavales Es que ni a por comida os movéis Cabrones Vale, o sea que El Bracilargos secuestra niños Para crear carne, ¿no? Para estos O sea, y los cocineros Cocinan para estos ¿Pero por qué? ¿Para qué? No entiendo nada, tío Un Paco ¿Lo habéis visto? Se ha metido aquí Ah Vale, tengo que mover la silla, ¿no? ¡Oh! Vale, cuidado, cuidado Quiero abrazar al Paco Vale, menos mal No está escondido ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosa más adorable! Y bueno, una lamparita Que servirá para algo, digo yo ¡Ay, qué monada! ¡Dios mío de mi alma! ¡Me lo llevo! Me va a explotar el cocoro a este paso Yo lo digo en serio, ¿eh? Pero bueno Vamos a cortar ya aquí Porque no tengo La verdad es que no tengo ni puta idea De cuánto De cuánto más de juego queda Pero bueno Que sí le bache ¡Hasta nunca, chicos! ¡Adiós!